¡Alcalde! ¡Sacaron los recuerdos del baúl! ¡Claro! Son las fotos de nuestro alcalde trabajando desde hace muchos años con los dirigentes de Pachacute, Ventanilla y Mi Perú. Y es que Espadaro no se ha ido de Ventanilla. Como se vio en la última reunión que tuvo con los dirigentes, nuestro burgo maestre sigue trabajando por sus vecinos y además coordina con ellos. Los atiende, trabaja de la mano en proyectos, obras y títulos de propiedad. Espadaro sí sale a la cancha, porque este nuevo callao progresamos todos.